Esta es la primera sesión plenaria del Consejo Provincial de Niños, Niños y Adolescentes. Quiero decir que hace alrededor de 15 años que no se convoca una sesión plenaria de niñez. Este consejo es representativo de todos los organismos que intervienen en situaciones de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Está compuesto por el Poder Ejecutivo, todos los ministerios, como indica la convención, Poder Legislativo, está compuesto por organizaciones intermedias, universidades, Poder Judicial. Hoy vamos a iniciar este consejo, lo vamos a constituir, tiene 131 integrantes, luego vamos a hacer reuniones regionales y la sesión plenaria va a funcionar trimestralmente, todo como lo indica la Ley Nacional 26061. Quiero aclarar que el sistema de protección siempre nos remite a las situaciones de vulneraciones de derechos de chicas y chicos, pero es mucho más amplio. Es el sistema que construye la ciudadanía de infancias y adolescencias, es el sistema que analiza el lugar que tienen ellos en la sociedad, es el sistema que con ellos construye las políticas para la niñez y además analiza los recursos que por suerte son muchos. Hay una decisión política del gobernador de la provincia, de la vicegobernadora y de nuestra ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de priorizar las políticas para niñez, sobre todo a la luz de los datos que son trágicos. Tenemos 7 de cada 10 niños son pobres en Argentina y en la provincia de Santa Fe. Nosotros dijimos desde el primer día que nuestra prioridad era niñez y por eso también las inversiones que hemos hecho en esta área y que seguimos haciendo. Pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de los CAF, los Centros de Acción Familiar, que tienen que ver con la promoción también de derechos y no solamente hablar de una vez que el niño se retire de su centro de vida por alguna vulneración de derechos. Nosotros también tenemos que trabajar mucho en la promoción de derechos y garantizarlo. Y es por eso que Daniela daba datos que tienen que ver con los servicios locales. Creo que es la primera vez, y sí, es la primera vez, que tantas localidades, tantos gobiernos locales pudieron conveniar con nosotros y poder tener un buen convenio, porque realmente eso les sirve para poder tener profesionales y trabajar en la promoción de derechos y cuando haya que tomar una decisión que puedan articular con el gobierno provincial para tomar la medida de protección excepcional, que es esto, retirar al niño de su centro de vida o a la niña porque recibe vulneración de derechos o está padeciendo vulneración de derechos. Nosotros lo que venimos trabajando con los gobiernos locales, tanto con la ciudad de Santa Fe, con la ciudad de Rosario, y también algo en Rafaela que se había detectado de personas en situación de calle, sí, eso es un tema particularmente local, pero es el primer año que el gobierno provincial se suma y acompaña tanto a organizaciones que trabajan con gente en situación de calle, en Santa Fe y en Rosario también. Y hemos podido acompañar con estas instituciones para acompañar este proceso. Hay algunos datos, pero que tienen que ver con la familia que se encuentra en situación de calle, pero también hemos detectado muchos casos que tienen que ver con problemas de salud mental y, en este caso, también con el abordaje de los consumos. Se está haciendo un trabajo integral con los gobiernos locales y poder abordarlos, ustedes saben que también hay varios refugios, tanto en Santa Fe como en Rosario, pero cuesta que puedan llegar. El acompañamiento se está haciendo, hay un relevamiento en las dos localidades. Rafaela es muy poco, había ocho personas en situación de calle y se hace el acompañamiento desde los servicios locales. Nosotros cuando apenas asumimos en este área, teníamos que resolver la emergencia. Por eso, bien como decía Daniela, nos tomamos casi nueve meses de gestión, diez, para poder convocar a este consejo, porque nosotros entendíamos que primero teníamos que resolver lo urgente que tenía el área de niñez. Hoy estamos en condiciones de poder sentarnos en un consejo consultivo, un consejo asesor, un consejo que nos va a ayudar y que podemos articular entre todos una gran tarea, que es un poco lo que siempre hemos hablado con Daniela, con la ministra, que tenía que ver con devolverle a los chicos y a los niños y niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, ese estatus de ciudadanos de la provincia. Y en ese camino nosotros teníamos que reacomodar primero todo lo que era el sistema de niñez de la provincia de Santa Fe, que estaba quebrado, que no funcionaba, que había fracasado y que teníamos que volver a poner un orden en ese dispositivo. Y eso es un poco lo que se hizo. Nos queda mucho por hacer, nada está resuelto. Nosotros lo venimos diciendo muchas veces a esto. Esta es una situación difícil que requerirá de mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucho compromiso y de una política de Estado.